Estamos de regreso y ahora le vamos a compartir noticias económicas y es que a partir del 7 de marzo Nicaragua ha experimentado una alza más en los precios de los combustibles convirtiéndose en la decimasexta o decimacétima semana desde el 15 de noviembre de 2020 La gasolina super incrementó 1.14 cortoas por calón, la regular 1.10 por calón y el diésel tuvo una alza de 38 centavos por calón Para Vidal Amlendari, que es presidente de Fenicotaxi, estas continuas alzas están impactando negativamente los costos de operación del sector urbano colectivo Estima que por turno los conductores compran 5 galones de gasolina, es decir, que han tenido que invertir 4.200 córdobas más por mes Esto en el caso de la gasolina super ya acumula un total de 28 córdobas con 24 centavos por calón En el caso de los taxis que más o menos promedian 5 galones de combustible en el turno normal de operaciones Eso significa que ellos están dejando de percibir 141 córdobas con 20 centavos por día Que si eso lo multiplicamos por 30 días, que es más o menos el rango de operación Estamos hablando de que alrededor de 4.200 córdobas están invirtiendo más los taxistas para mantener operando sus unidades ¿Qué significa eso? Que efectivamente hay una situación bastante complicada para el sector Creo que no solo el gremio de los taxistas se ven afectados por otro incremento Porque inmediatamente una serie de productos también salen afectados Recordemos que el transporte moviliza no solo pasajeros, sino que también las cargas, los alimentos, los perecederos Y eso en los mercados se ha visto que se ha estado incrementando sistemáticamente Entonces el taxista tiene que enfrentar el problema de que su costo de operar el vehículo para brindar el servicio Anda por arriba ya de los 4.200 córdobas por mes Y a eso tiene que acumular que también él como consumidor de productos También tiene que invertir más para poder mantener el sustento de su familia Los trabajadores del volante consultados por este medio de comunicación Expresaron que están pagando más por menos productos, lo que está afectando sus ingresos Y que el subir del precio de su servicio no es una opción viable para la población Que no puede pagar más Veamos Se le va más porque entre más suben menos líquidos Entonces ahí uno pierde el porcentaje, ¿me entiende? Y hay menos ganancias, ¿me entiende? ¿Usted cómo está haciendo para compensar estas pérdidas? Estamos echando más córdoba y menos líquidos, ¿me entiende? Entonces hay que elevar más el costo para poder sobrevivir un poco ¿Y usted ha tenido entonces que subir el precio de su servicio? Sí, pero la gente no tiene reales, quedamos en lo mismo Como el costo está elevado entonces no agarran pasar Entonces tenemos que ir a mermar de ahí mismo Ganas menos en la ganancia Y tienes que echar más, pagar más y menos combustible ¿Cómo está haciendo entonces para compensar estas pérdidas? Tratar de ahorrar y curar un poquito más Afectar un poquito a la tarifa para poder subsidiar ¿Y la gente está pagando este aumento en el costo del servicio? No todos, algunos El que es consciente lo sabe y entonces lo hace Pero el que no, pues no, no tiene, no tiene Y te dice eso, eso es todo lo que tengo y tenés que aceptarlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!